Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo de la cajita disfruta box si queréis saber qué tipo de productos vienen en este tipo de cajitas pues quedaos a verlo, que yo os lo enseño no va a ser lo mismo grabar este vídeo sin mi hermana, lo sé, la echáis de menos, yo también procuraremos que en próximas ediciones nos acompañe Raquel vamos a ver si quiere bueno, como siempre nada más abrir la caja nos viene un cartoncito con la descripción de productos y bueno, pues un poco una entradilla para ver qué es lo que trae esta caja y el por qué yo os enseño directamente los productos siempre destaco esta caja que me encanta como vienen los paquetitos, me gusta mucho que vengan así organizados en el primer paquete encontramos un café machiato de la marca Illy me gustan un montón este tipo de cafés porque lo metes en la nevera, lo tienes fresquito y cualquier mañana de estas que te tienes que ir corriendo a hacer cualquier recado o lo que sea te lo echas en el bolso y ya llevas ahí tu cafecito fresquito y la verdad es que me encantan estos cafés esto es una infusión chai de la India con cardamomo me encanta el té chai, es mi favorito son 10 bolsitas individuales de la marca Grinald y vienen en este formato que me parece súper curioso porque al abrirlo pensaba que eran barritas de estas de proteínas o algo así pero no viene el té así en este formato lleva leche en polvo semi desmatada extracto de té y cardamomo entonces que lo tengáis en cuenta que está marcado lleva leche por lo que lleva lactosa y ya os contaré como es por Instagram este me hace súper curioso yo creo que lo disuelves en el agua caliente y ya está ya os contaré esta tarde me hago uno así que lo habréis visto antes en Instagram que este vídeo porque este vídeo subirá más tarde bueno viene huesitos blanco esto viene estupendamente para una bajada de azúcar ahora en verano y bueno yo lo que hago con este tipo de productos ahora en verano es que los meto en la nevera y el chocolate y todo igual lo meto siempre siempre en la nevera y no sé me gusta más tomar estas cosas así fresquitas y así no se derriten enseguida porque si no sacas la barrita se te empieza a derretir todo el chocolate en los dedos que no está mal que luego nos gusta rechupetearnos los dedos y esas cosas pero si está fresquito en la nevera mejor entonces es mi consejo para los huevos meterlos en la nevera este está genial es de chocolate blanco vienen 10 unidades y poco más que contar si no conocéis los huesitos os estáis perdiendo algo muy bueno de la marca Isabel vienen 3 latitas de atún Natur Fresh y bueno no tengo mucho que destacar o sea es atún en aceite de oliva este es el formato de las latitas es plástico que es la primera vez que veo una lata de plástico todo hay que decirlo y poco más estupendo para mis super ensaladas muy bien así me gusta vamos con el segundo paquetito uy ya lo estoy viendo a través de la bolsa me gusta vienen varias cosas pero lo que he visto desde fuera me ha encantado porque he probado ya más mascarillas de la chinata estas son efecto lifting he trabajado con aceite de oliva virgen aicoria a chicoria y árbol de té que fenomenal me encanta veis vienen así 5 sobrecitos y os voy a contar un poco la descripción de este producto penetra fácilmente y libera los ingredientes super hidratantes de su fórmula deja un alisado efecto flash sobre las arrugas muy bien y expresión del rostro su uso semanal bueno esto ya vamos a ver cuando nos lo ponemos hidrata y reafirma la piel proporcionando una agradable sensación de tersura y suavidad la chicoria con su efecto depurativo desinflama la piel del rostro reduciendo posibles imperfecciones y arrugas el poder limpiador y regenerativo del árbol de té da a la piel un aspecto más terso pues tienen muy muy buena pinta y nada os contaré me encantan los productos faciales de la chinata si no los habéis probado os los recomiendo de la chinata también viene un bálsamo de labios lleva aceite de oliva y aceite de hueso de cereza huele super bien a cereza tiene un poquito de estello pero muy poquito es un bálsamo labial y bueno un gloss que es un poquito pegajoso pero tampoco mucho al llevar así aceite es más bien untuoso mejor porque los gloss que son super pegajosos no me gustan nada y menos ahora en verano luego vienen un montón de mini washi tapes no se me ha hecho gracia esto no me lo esperaba yo en esta caja son super monas todas el último paquete que pesa un montón esta caja me da la sensación de que no pesaba mucho pero si si que pesa mirad viene agua de coco esto he de confesar que el año pasado hubo así como un boom un boom generado por Mercadona yo creo y salió agua de coco para beber lo intenté pero no me gustó así que voy a probar esta a ver si me gusta ahora mismo pero en principio no me hizo mucha gracia me encanta el coco pero el agua de coco no tanto esto pues estupendo para mis chicos y repostería además ayer estuvimos en un taller de galletas que supongo que ya lo habréis visto en el último videoblog que subí y bueno es una nata especial para masas es de central lechera asturiana y bueno tus masas más sabrosas y esponjosas pues muy bien él se hace sus bizcochitos esas cosas por último algo que nos encanta en esta casa me alegro mucho de que vengan en esta caja esta edición en particular de Maggi no la conocía wokinar vale es que claro normalmente estoy acostumbrada a las sopas en sobre ramen y cosas así pero no esto son wok fideos con ternera y verduras y fideos con pollo y verduras de temporada todo en una sartén o sea que esto vamos a ver como se hace dentro viene todos los ingredientes lo echas en la sartén le echas el polvito le echas el agua hirviendo bueno agua normal lo que pasa es que yo como tengo hirvidor siempre lo echo hirviendo y después los fideos bueno pues esto a mi chico le va a encantar y yo para el día que me toca pasta a la semana con mi dieta pues aprovecharé y lo probaré espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao